¡Levántese a bailar con nosotros! ¡Arriba! Gracias por elegirnos una vez más. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Luego vivirás lo que otros sueñan. Revisemos las temperaturas para hoy. Vamos a empezar por el eje troncal porque hay tormentas en La Paz. Una mínima de 4, una máxima de 15 grados para esta jornada. Cochabamba, tormentas también, mínima de 12, máxima de 24. Y en Santa Cruz, tormentas dispersas, mínima de 19, una máxima de 28 grados. Como están los datos del tiempo, en el resto del país los conocemos. Atención, Potosí, mínima de 4, una máxima de 13 grados con tormentas dispersas. En Oruro, una mínima de 6, una máxima de 20 con tormentas. Y en Chukisaca, tormentas dispersas, mínima de 9, máxima de 17 grados. Como están las temperaturas en el resto del país, las conocemos. Atención, Pando, tormentas para hoy, mínima de 22, máxima de 30 grados. En el departamento de Beni, tormentas, mínima de 21, máxima de 29 grados. Y atención, Tarija, para hoy una mínima de 11, una máxima de 17 con lluvias. Y sí, llegaron las lluvias y llegaron los mosquitos. Estos mortíferos insectos transmiten enfermedades como el dengue, zika, fiebre amarilla y chingunguya. Protégete de sus picaduras con Replex Ultra. Por su fórmula, Replex es más efectivo que otros repelentes y te vuelven invisible para los mosquitos. Con Replex, mosquito que no te ve, mosquito que no te pica. Ahora, le habla usted, no se olvide que el virus no desapareció, así que cuídate y cuida de los tuyos. Sea un héroe, vamos, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tengan un gran día. Permiso.